A ver, ¿en dónde andamos, profe? Mira esta. Mira. Sí, aquí se ve bien marcado. Sí. No, ahorita vamos. Estamos bien. Estamos en la ciudad perdida. Y se le dice así, porra, el problema que se tiene para orientarse uno aquí adentro. Que todo está igual. Y cuando uno les platica por allá que esto es difícil de orientarse. No la creen. No lo creen. Aquí para allá, a ver qué pasa. Ya sabe uno para dónde está la salida. A mí me pareció este árbol rojo haberlo visto hace rato. ¿Cuál será? Este. El marrón ese. No, no es muy pasado para aquí. Y este. Todo continuamos aquí con pirámide. Ahí tenemos otro. A la izquierda. Si perviene piedra, me sirven con la piedra mejor. Cuando haya caminos. Sí. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna víbora de cascabel. Vale más. Vale más. Vale más, dice el maestro. Vale más. Si al rato. Si no al rato nos toca comer una víbora en las brasas. Ahí sí. Ahí se ve grande, miren. Mira. Parece que ya pasó lo más difícil. Sí. Allá atrás sí estaba bastante duro. Camino muy disparejo. No. Yo lo siento porque las posiciones ya se nos acabaron. ¿Por qué? Y aún nos restan cuatro días. Sí. Aquí en este lugar. No sabemos de qué van a alimentarnos. Aquí hay otra yácata. Ya para acá ya se empiezan a ver aves. Sí. Un poquito de más aves. Ya para allá. La recuperación aumenta. Empiezas a salir para este lado. Por lo regular todo el tiempo las escaleras de las pirámides están hacia donde el sol se oculta. Casi todo el tiempo. Así es de que. A ver para dónde va el sol. A ver ahorita para dónde va el sol. Hacia allá mira. Hacia la pirámide. Sí. Ahorita nos vamos a subir ahí. En los carros. Tendo. Estos en marcha. No han intentado escargar así en las casas. Si. Los arqueos. Y la gente que viene a las cartasoras. Las cartasoras. No hay. No hay porque. En las casas nos empiezan. Aquí hay el silano. Ahí sale escalinata. Tiene la forma todavía. La bajada esa. Esa es escalinata de esta pirámide. ¿Por qué dice que no hay tesoros aquí, maestro? Porque la gente acostumbra a venir, piensa que en estos lugares hay metal, metal dorado. Pero la cosa es que estas personas usan la obsidiana, o sea, lo que nosotros llamamos pedernal. Eso quiere decir que si ellos ya hubieran conocido el metal, no utilizarían la obsidiana. Así es. Por su cosa, una cosa muy sencilla. Para cazar ellos, con las puntas de obsidiana, lógico, cuando le tiran y no le pegan al animal, se rompe. Y tienen que ser otra, y tienen que ser más. Pero si ya hubieran conocido el metal, sus flechas serían ya metálicas. Y entonces, pues, serviría para muchísimas veces en la cacería. No para una sola. No para una sola. Entonces, en los lugares donde hay obsidiana, se sabe que aún no conocían esas. Y mira, ahí está una roca. Posiblemente, ojalá sea una de estas. Hay unas que tienen estelas de figuras. A ver, vamos a verla. Me la pude llevar, está muy pesada. A ver, si viera, es una estela. Este. Se ve bien labrada también. No, no tiene. Las estelas las tienen en la superficie o es probable que esté volteada. Puede ser en cualquier lado, pero así las tienen, las figuras. Ahí está la escalinata. Ahí está la escalinata. Ahí se ve. Ahí se ve bien a bien. Ajá, claramente ahí. Desde ahí aquí, la escalinata. Un poco desfigurada en comparación, pues, de aquellas. Pero sí se nota, sí se alcanza a ver. Sin embargo, todavía se conserva eso. Todavía se conserva. Muy bien. Aquí en esta zona arqueológica, no le han puesto, no han modificado absolutamente nada para entendernos. Ajá. Todo es original. Después de la conquista, que tuvieron que trasladarse a X lugares, por ejemplo, a los tres reinos que fue Sinzunza, Nicoatio y Pascuaro. Sí que emigraron mucho para allá. Estos son originales todavía. Los arqueólogas francesas vienen a los tinestudios, pero no mueven absolutamente nada de ello. Lo único que hacen es las sepulturas. Las sepulturas es donde a uno, donde está toda la información, por el tipo de vasijas, por la forma del entierro. Porque no se enterraban así como acostumbramos actualmente, de acostarlos y taparlos. No, como cayeran. Hay unos caen boca abajo, otros sentados. No tenían cuidado en eso. Eso no interesa. Inclusive hay, hay este entierro que este, donde después de que los sepultaron en X lugar, los sacan y los ponen en un entierro colectivo. Eso es lo que hacen. Y este, y hay varios así, hay varios. Y como caigan el cuerpo, así queda. Hay unos que inclusive me ha tocado ver con las francesas. Tienen puntas de flecha de obsidiana, por ejemplo en el pecho. Sí, y lo sepultaron sentado. Y así se limpia el lugar, se saca, se toma medidas, fotografías, dibujos, etcétera, todo ello, para poder estudiar. Sacan toda esa osamenta y ellos allá lo reconstruyen y lo estudian. Según las arqueólogas, tienen ellos cinco años para estudiar. Y este, a los cinco años, deben de regresarlo eso a México. ¿Lo harán? Lo dudo. Si lo regresan aquí no lo acabamos. Han sacado en otros sitios, vamos a entendernos, unos chacmol, que son unos monos que están acostados boca arriba, con sus piernas flexionadas, que eso servía para los sacrificios en esta región, sacrificios humanos. Y han sacado chacmol, sobre todo allá en el mapay negro, que es más fácil para llegar. Aquí como ven, pues todo está igual, pueden meter la cámara para todos lados y todo está igual. Ese es el peligro de venir aquí y no saber por cuál lado salir. Eso es. Pero cuando uno platica que aquí está un poco difícil para salir, como que no se lo creen. No, eso no es cierto. No es cierto. Pero ya cuando vienen y observan que todo está igual, Allí sí. No es muy bonito, es una arqueológica, sobre todo porque es de las más importantes de Michoacán, las primeras antes de Tintunzan, de Iguatrio y de Pátzcuaro, que fue donde fueron los tres reinos puréticos. Y ahí tienen exactamente como quedaron después de la conquista. Una auténtica yácata. Así es. El purético yácata, pirámide de la Comisión Monitaria. Vamos a ver cómo se ve la subida a la yácata, por la escalinata. Aquí se ve. Estamos aquí en la cima. Se alcanzan a ver bien labradas las piedras, bien acomodaditas. Lo que vienen siendo las paredes de las casas y algunas otras vienen siendo caminos. Pues así es, esta zona arqueológica llamada La Ciudad Perdida. Muy interesante, la verdad. Me ha gustado mucho este viaje. No estoy muy, muy cansado. Pero sin embargo, sí cansa caminar entre lo disparejo, entre las piedras. Pero aún así muy, muy bien, muy emocionante. No tenemos sol encima. Hay muchísima vegetación. Muchos árboles. Y pues con nuestro guía experto, el maestro Johnny. Este viaje ha sido muy ameno. Porque nos va explicando, nos va orientando. Aquí hay otra piedra. Eso es. Mira, aquí eran mis aquellas. Sí, eso lo vi aquí desde arriba. Se ve bien bonito. Ahorita vamos a tirar velos ahí. Nomás que el aire nos llegue. Muy bien. ¿Ya viste la escalinata esa? Ay, aquí hay otra escalinata bien bonita. Bien derechita. También. Bien marcada. Esto es lo bonito de estos lugares. Que están auténticamente conservados. Así como se ven, pues no los han modificado. Es lo bonito. Bueno, parece que al maestro Johnny le llamó la atención. En todo el viaje, esta es la segunda vez que lo veo sacando su celular para tomar fotos. Está bonita esta. Mire. A ver dónde viene acá, amigos. Este lado, se ve muy bien, muy marcadita. Muy marcadita todavía. Se le alcanza a ver la esquina y se le alcanzan a ver como, como niveles. Sí, los niveles. Entonces, pues sí, es una toma preciosa. Está muy bonita esa. Mira nomás cuántas se ven aquí. Mira. Se ve precioso. Una vista exclusiva. Pues ya está cayendo la tarde y nosotros aquí tenemos a Emanuel. Emanuel, saludos, Emanuel. La desesperación comienza. No sabemos qué vamos a hacer. No traemos ya alimentos. Empieza a pardear la tarde y el temor se hace presa de todos nosotros. Éramos ocho. Ya más quedamos. Ya nomás somos seis. ¿Qué vamos a hacer? No lo sabemos. La señal de nuestros celulares, pues no tenemos señal. La carga se está terminando. No sabemos. A mí lo que me preocupa es que ya no se escucha a Layo con sus bromas. Eso sí es preocupante. Ya se perdió. No, neta, ¿dónde está Layo? Esa sí se ve grandita. Grandecita. Allá está la pedaña de mi biscahuelo. No, perfecto. A ver. Sí, aquí viene bien recto. Ahí enfrente también. Ahí está bien, así. Ya después de esto, ya me quedan entrenados para irles a otro lugar fácil. Sí. Sí. Sí, ya con este ya. Nos trajo el más difícil primero. Sí, ya con este ya. Como entrenamiento. Como entrenamiento ya para ir a otros lugares. Ya nos agarramos ya. Es más fácil. Sí, ahora sí. Aquí vamos a la montaña Sagrada, Los Bicholes, Arreo de Catorce. Segura. A ver. Ahí va. Aquí van bien. Ajá. También otra cosa aquí que no se nota, pero cómo atacan, son los mosquitos, caramba. Sí. Sí. Todo el camino han estado fastidiando. Sí. Y pues aquí nos los estamos esquivando, sobre todo en los ojos, les encanta. Les encanta meterse los ojos. Ajá. Y aquí, bueno, ya estamos llegando a la yácata. Mira qué chulada. Mira qué chulada.